Con una programación especial religiosa, la Feligresía Católica de la Ciudad se prepara para las fiestas patronales de Nuestra Señora de las Gracias de Turcoroma, que enmarcan especial devoción en este mes de agosto. Con especial acompañamiento por parte de la Cofradía Discípulo Amado del Señor y Feligreses, se llevó a cabo el traslado de la imagen desde la Capilla de la Turcoroma hacia la Catedral Santana. Todos los días tendremos en la Catedral la misa a 7 de la mañana, 12 y 6 de la tarde. Terminando la misa de 7 y la de 12 se hace la novena, pero la novena digamos central donde vienen todas las parroquias y toda la comunidad es a las 6 de la tarde. 5 y media el Santo Rosario, 6 de Eucaristía terminada la misa, la novena, la central de todos los días desde el 7 al 15. Con la participación de las comunidades parroquiales de Ocaña se celebrarán los días de la novena en la Catedral Santana. Este año volvimos a la metodología de invitar a los padres de cada parroquia de Ocaña, de la Vicaría Central, y entonces están viniendo los sacerdotes a perseguir la misa con el coro, con los movimientos apostólicos, con los proclamadores. Es decir, se viene en procesión. Hoy creo que le corresponde a la parroquia de San Antonio. Entonces todos los días hay una parroquia invitada. Así que todos vamos a celebrar esta novena con mucha fe, con mucha devoción, pidiendo por la paz, por el trabajo en nuestra ciudad, por el progreso de Ocaña, y sobre todo para que podamos vivir en paz este nuevo año que el Señor nos ha regalado y que lo culminemos, pues, si Dios quiere, bien, llenos de optimismo, de salud y llenos integrados a nivel familiar. La programación para el día central, 16 de agosto, donde se espera a muchos feligreses de ciudades del país, va centrado en la solemne Eucaristía en horas de la mañana y magna procesión con la imagen de la Virgen en horas de la tarde. ¡Gracias!